Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis soy Sveta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy interesante. Una receta que es ideal para estos momentos cuando no tienes mucho tiempo pero si necesitas comer algo y si es algo casero pues mejor. Se trata de pasta con salsa de carne. Lo que pasa es que en el caso de esta receta tanto la salsa de carne como la pasta se cuecen juntos. Es decir, no hay que cocer primero la salsa y luego la pasta. Todo va junto y la verdad que queda espectacular. Yo estoy segura que os va a gustar tanto como me ha gustado a mí. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal suscríbanse por favor. Sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y ricas. Vamos a necesitar 250 g de carne picada. Como sabéis a mí me gusta picar la carne por cuenta propia. Si quieres un molinillo como el mío te dejaré el enlace debajo del vídeo en la descripción. Picamos finamente una cebolla mediana. Rallamos una zanahoria pequeña. Cortamos en juliano ¼ de un pimiento morrón, aunque añadir pimiento no es obligatorio. En una sartén calentamos 2 cucharadas de aceite. Añadimos la cebolla y la doramos. Añadimos la zanahoria y la rehogamos un par de minutos. Añadimos la carne y la sofreímos hasta que cambie de color. Añadimos el pimiento y lo rehogamos un par de minutos. Colocamos por encima unos 180-200 g de nidos de pasta. Cubrimos con 600 ml de zumo de tomate. Tapamos y cosemos a fuego medio 10 minutos. Le damos a la pasta la vuelta y la cosemos bien tapadita y a fuego medio 5 minutos más o hasta que quede como a ti te gusta. Las salpimentamos y añadimos un poco de orégano. También puedes añadir un poco de albahaca o especias que más te gusten. Amigos eso está buenísimo. La pasta está perfectamente cocida, la carne también está perfectamente cocida. Está espectacular este plato. Os prometo que nadie adivinará que habéis hecho esta pasta tan rápido y haciéndolo todo junto. Voy a terminar de comer la pasta en la mesa como las personas. Y vosotros por favor cuéntame en los comentarios qué tal os pareció la receta y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo vídeo chao.